Y siguiendo con los peruanos en el extranjero, uno de los mejores futbolistas de nuestra selección peruana es Pedro Galés. El portero nacional es figura en la bicolor, ya que nos ha salvado en varias ocasiones tanto en eliminaturas americanas como en Copa América y hasta en el Mundial de Fútbol, por lo que es uno si no el mejor portero en la historia de la blanquiroja. Sin embargo, su ligado no solo se limita a la selección, ya que en su club el Orlando City es una verdadera leyenda, y en el récord de partidos jugados con los leones púrpuras, récord de vallas invictas, durante una temporada artífice del único título nacional que posee el equipo de la Florida. Por eso es que sus destacadas actuaciones en todo este año le han dado la posibilidad para que sea postulado al mejor portero de la campaña en la Mediolich Soccer. Sin embargo, esta no sería su única nominación, así lo informaron en América Televisión. Siempre entre los mejores, Pedro Galese compite por quedarse con la distinción de la mejor atajada en la Major League Soccer esta temporada. A partir de hoy, se puede votar por nuestro compatriota. La jugada que le permitió ser considerado en la nominación fue ante la Atlanta United. El arquero peruano respondió muy bien con una doble atajada tras un córner. Para ayudar al jugador, se debe ingresar al portal web de la MLS. En la sección Noticias se encuentra la publicación de la mejor atajada. Deslizando se encontrará su nombre. Solo se debe seleccionar y hacer clic en Votar Ahora. La competencia culminará el próximo 28 de octubre. También se encuentra nominado como el mejor arquero del año. Lamentablemente para la selección peruana, será baja en su próximo partido ante Chile por suspensión. Hay que agregar que Pedro Galese aún sigue comida con el Orlando City en los playoffs de la Major League Soccer. De hecho, los cuatro seleccionados nacionales que juegan en la MLS están disputando la post temporada norteamericana. Por lo que sus buenas actuaciones solo hacen que las puertas se le sigan abriendo a más jóvenes peruanos a esta liga competitiva. Ya que la Major League Soccer es de las pocas competiciones que miran a la Liga 1 peruana para buscar talento joven y poder ficharlo. Ojalá podamos aprovechar estas oportunidades y sigamos potenciando a nuestra blanca y roja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.